Subiendo va por la cuesta Jesús, cargando sobre sus hombros la cruz Sus pasos se hacen más lentos aún, pero su meta es poder llegar La gente que va golpeando a Jesús, le dice vas a morir en la cruz Y el látigo del soldado aquel, que va arrancando toda su piel Le dicen quien es el que te golpea, dinos tú si eres el hijo de Dios Pero él como un manso cordero, su boca no abrió Él sabe que tiene que padecer Y en la cruz del Calvario morir Fue el mandato que recibió Del Padre que con dolor lo entregó Para salvar al mundo pecador Su vida tenía que sacrificar Porque de tal manera te amó Que derramó su sangre por ti Le dicen quien es el que te golpea Dinos tú si eres el hijo de Dios Pero él como un manso cordero, su boca no abrió Le dicen quien es el que te golpea Dinos tú si eres el hijo de Dios Pero él como un manso cordero, su boca no abrió Lo que te golpea Lo que te golpea Dinos tú si eres el hijo de Dios Pero él como un manso cordero, su boca no abrió